Hola respetable público, soy Carl Johnson, y hoy jugaré al Counter Strike. Bueno, empecemos. ¿Sas va a su caso por todo el auto? Ja 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 ja, fallaste. Ja ja ja, mi coche, maldito pendejo. Ja ja ja, coño, estoy atrapado. Ja 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 ja, gilipollas. Ja ja ja, mi culo. Ta 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 ta, mueran. Ja ja ja, llamen a los bomberos. Mierda, digo a la policía. Cierra la boca. Te cortaré la polla. Ja 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 ja, te hemos llorado. Cuidado, puta madre, no dure ni un segundo, coño. Ja ja ja, soy la leche, tomen otro vaso caso.